¿Estoy? Ok, good morning everybody. Estamos trabajando con séptimo año, Paralelo B. We're going to review the page number 13, la página 13 que les habíamos mandado a trabajar en la hora de texto de inglés. So, pay attention, take out your red pen or red marker. Let me sí, déjeme ver. Red pen or red marker. Dígame, dígame, dígame. Eso es parte de la página 12. Sí, 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 no le pongo todavía porque vamos a ir revisando. Estoy, quiero proyectar, hacerle más grandecito. Thank you. Ok, in the page number 13 says, dice, listen, look a number then fill in the blanks. Listen, look a number then fill in the blanks. Aquí lo tenemos. Vaya poniéndose un visto, una X según usted haya trabajado. ¿De acuerdo? Number one. Tenemos acá la number one. Vamos a ver dónde era number two. Mire, number two, the student. Siga corrigiendo. Number three, the woman that is in the computer, on the phone too. Number four, the boy with the dog or the puppy. It's a puppy, right? Es un cachorrito. Number five, and the bat. Number six, the student going out. El estudiante que sale. Number seven, and the bus station. Number eight, the woman, the artist. I don't know. I think she's an actress, right? And number nine, the boy. Ok. Entonces quedaba. Seven, nine, six, one, five, two, four, three, and eight. Así le quedaba. Let's go down. El segundo ejercicio. En base a lo que dijeron en el primer ejercicio, usted debía haber llenado los espacios. So, the number one. Mary hasn't read the newspaper yet. Mary no ha leído todavía el periódico. Mary hasn't read the newspaper yet. Next, number two. Number two, Frank has already finished his homework. His homework. Vaya corrigiendo, vaya corrigiendo. Verá que todo el mundo está con color red. Y esto ya me debe haber mandado ayer. Oh, pues no me habrán mandado. Listo. Debbie hasn't eaten. Debbie no ha comido her lunch. Her lunch. Su almuerzo. Todavía. Debbie hasn't eaten her lunch yet. Next, Henry hasn't taken Rocky for a wall yet. Let's continue. Kaylee has already taken a bath. Kaylee has already taken a bath. Kaylee ya ha tomado un baño. Vivian. Vivian. Vivian has already left for school. Vivian has already left for school. Anita hasn't gotten on the bus yet. Anita hasn't gotten on the bus yet. Anita todavía no ha subido al bus o no ha tomado el bus. Todavía. Lily has already made a lot of money. Lily has already made a lot of money. Lily ya ha hecho muchísimo dinero. And Benjamin has borrowed some books from the library. Benjamin has borrowed some books from the library. Benjamin ha pedido algunos libros de la librería. Esa era la manera como debía quedar. Tenga la bondad de corregir aquellos que no hayan corregido. Asegúrese de haber corregido porque esto va a necesitar. Tenga la bondad de corregir. ¿Será que yo estoy ahorita anotando a todos los que veo solo poniendo vistos y a los que me estoy viendo? Ok. Ready. Hemos terminado, students. Tenga la bondad de poner. Vamos a ver, aquí estamos. No, todavía no. ¿Puedo quitarlo? Listo, hemos terminado con eso. The unit number one from your book. Hemos terminado la unidad uno de su libro. Listo, y nos vamos a ir, por favor, a la página 14. Let's go to the page number 14. Let's go to the page number 14, students. Tenga la bondad de sacar, de pasar su libro a la siguiente hoja. Unit number two, a letter from a board. Unit number two, a letter from a board. Listo, pues le cuento que la segunda unidad no la tengo en PowerPoint aún, pero vamos a hacer una lectura. So, todo el mundo con ojitos a su libro. Dice, a letter from a board, a board. Let's talk. Dear man and dad. This is a letter, es una carta. ¿De acuerdo? Dear, man or dad. And dad. How have you been? ¿Cómo han estado? I miss both of you very much. Los extraño a los dos mucho. Ever since school started two years ago, two weeks ago, I have been very busy. Desde que la escuela empezó hace dos semanas, yo he estado muy ocupada. We have a new teacher this semester. Tengo un nuevo profesor este semestre, Mrs. Miller, la señora Miller. She has taught English for over 20 years. Ella ha enseñado inglés alrededor de hace 20 años. I like her a lot. Me gusta mucho. She has been to many countries and she always has many interesting stories to tell. Ella ha estado en muchos países y siempre tiene muchas historias interesantes que contar. I was surprised to hear that she has been to Taiwan many times. Me sorprende escuchar que ella ha estado en Taiwán muchas veces. One day, I was helping he carry her books to her office. Un día, yo la estaba ayudando a cargar sus libros a la oficina. She thanked me in Chinese. Me agradeció en chino. Isn't that cool? No es genial. I have already received the package that you sent. Yo ya recibí, ya he recibido el paquete que tú me envías. ¿Qué me envían? Thanks for the instant noodles. Gracias por los videos instantáneos. I have been home sick since I came here. Yo he estado como enfermo en casa desde que vine aquí. But my home sickness will relieve after I ate some noodles. Pero mi enfermedad, el sentirme mal, se levantó. Me mejoré después de comer algo de fideos. I have to hear from you soon. Espero escucharlos pronto. Escuchar algo de ustedes pronto. With love, Willie. Con amor, Willie. Ok, students. This is a letter from dad or mom. Y en esta carta, él le comenta cosas que ha venido haciendo desde que fue a estudiar al extranjero. ¿No es cierto? O está en otro lado estudiando. Por favor, subraye y busque ahí todas aquellas oraciones cortas en las que se usa el present perfect. Le espero un momento. Ok. Ok. Le voy a esperar un momento y mientras tanto yo también voy a ver si puedo generar por aquí algo. Después me va a contar cuántas oraciones encontró. Ya voy a buscar yo también. Los que ya terminan me avisan, ¿de acuerdo? Finish teacher. Ok. I have one. Ok, students. Finish. Did you finish? Yes, teacher. ¿Quién tiene la número uno? ¿Quién tiene la número uno? Who has the number one? The number one. Así es. A ver, ¿cuál es la primera oración que encontró en present perfect? Sorry. Have you been? Have you been? How have you been? Look at this. How have you been? Vamos a ir viendo. ¿Y qué significará? How have you been? How have you been? ¿Qué significa? What is the meaning? How have you been? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Muy bien. En este caso es a, es decir, a ustedes, porque la carta es para mom and dad. Entonces, ¿cómo han estado? How have you been? I miss both of you very much. Ever since, ever since the school started two weeks ago. La siguiente, ayúdeme por favor, irá bajando la mano a los que ya van participando. ¿De acuerdo? Si no me voy confundiendo. Thank you. Israel, ¿cuál es la siguiente palabra? La siguiente oración, sorry, Israel. La siguiente es, I have been very busy. I have been very busy. I have been very busy. ¿Y qué significa eso? I have been very busy. He estado muy ocupado. Yo he estado, irá poniendo con lápizito encima. Yo he estado muy ocupado. I have been very busy. Listo, baje la manito, Israel. ¿Quién me dice la siguiente que encontró? ¿Quién me dice la siguiente que encontró? Nadie. Escojo yo. She, a ver, Brittany. She has been taught many times. Dice, she has taught, esa, esa me dices tú. No, yo la decía la de más abajo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está, dónde está? Bájate, bájate. Tantas te saltaste. Si acá arriba hay un montón. Todavía no están arriba, chicos. A ver, descuenta. Mire, aquí hay otra. We, ay no, esta no es. We have a new. Ese es, yo tengo. She has taught English for over 20 years. She has taught English for over 20 years. Ella ha enseñado inglés por más de 20 años. Ella ha enseñado inglés por más de 20 años. Ella ha enseñado inglés por más de 20 años. Y después dice, she has been to many countries. She has been to many countries. She has been to many countries. Ella ha estado en muchos países. Ella ha estado en muchos países. She has taught English for over 20 years. Dígame. No puedo ver lo que compartí en la pantalla. No pueden ver. ¿Quién no puede ver? Y yo, Nicotipo Luis. Qué raro, mija. Debe estar algo en la... Es ya problema de su compu porque el resto sí puede ver. Confírmeme, por favor. Yo sí puedo ver. Yo sí puedo ver. Salir y entrar otra vez. Yo también. Sí, claro. Le tocaría salir y entrar otra vez. ¿Ya? Salir y entrar otra vez. Listo. Seguimos entonces. She has been to many countries. And she always has many interesting stories to tell. I was surprised to hear that she... Otra. She has been to Taiwan many times. She has been to Taiwan many times. Ella ha estado en Taiwan muchas veces. Ella ha estado en Taiwan muchas veces. ¿Sí? Seguimos. Seguimos. Siguiente. I have already received the package. Ok. I have already received the package. Yo ya he recibido el paquete. I have already... I have been... 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 I'm sick. Enfermo. Nostal... Eso. Ya se me vino la palabra. Nostálgico es la palabra. Es cuando no te sientes bien fuera de casa. Extrañas. Entonces, I have been... Homesick. Nostálgico. Esa es la palabra. I have been... Homesick. Since I came here. But my... Homesickness. De my nostalgia. Was relieved after I ate some noodles. Listo. No hay más. O si hay más. ¿Puedo subir un poquito a la pantalla? ¿Ya? Yes, teacher. Ok. Acuérdese que se va a ir esto, ¿no? Ya no hay más. I hope to hear you from you... I hope to hear from you soon. Entonces, ya no hay más. I have been... Homesick. Since I came here. Ahí era, ¿no? Listo, students. Ahí tenemos unas palabras que están subrayadas con color rojo. ¿Cuáles son esas? No, y están abajo, es más. Semestres. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es de mi nombre? Pronombres. Pronombres presentes. No, semestres, semestres. Aquí tenemos unas palabras. Estas. ¿Cuál es de mi nombre? Semestres. Son nuevas palabras. Semestres. Semestres. Ponga, semestre. Semestres, semestre. Siguiente, receive. Recibir. 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 Siguiente, package. Paquete. Paquete. Instant noodles. ¿Cuál es de mi nombre? ¿Cuál es de mi nombre? Fideos instantáneos. Fideos instantáneos. Correcto. Han salido hasta mis uñas ahí. Humpstick. Sí. Aquí es homesick. Humpstick. ¿Casa? ¿Casa? Tarea. No, yo ya lo dije arriba. Nostalgia. 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 Y homesickness. Homesickness. Nostálgico. Nostálgico o nostálgica. Y relief. ¿Qué era relief? Relief. Aliviar. Perdón. Aliviar. Aliviar. Ya. Relief. Aliviar. Le iba a decir, lea arriba. Los que a veces no entendemos bien, pues leemos el contexto y podemos tener una idea. Relief. Es aliviar. Es sentirse mejor. We're relieved after I ate some noodles. Me sentí mejor después de comer algo de fideos. Listo, students. Ponga, tarea para la hora de texto. Con la ayuda de estas palabras que nosotros acabamos de subrayar o de mirar dentro de la lectura, usted va a hacer, usted va a trabajar el literal A de la página 8 del Wordbook. Trabajar el literal A. Verá que solo le digo literal A. Saque su Wordbook. Y solo pongo un círculo en el literal A, porque es el único que va a trabajar. No va a trabajar el otro. Nos falta práctica para trabajar el otro. Literal A. Literal A de la página 8. Literal A de la página 8. Como eso no se demora ni 10 minutos, la segunda cosa que usted va a hacer es las palabras, las oraciones que acabamos de subrayar, las copia al cuaderno y las traduce. Les repito, las oraciones que acabamos de subrayar de esta lectura, las copia al cuaderno y las traduce. Esas son las dos cosas que va a hacer el día de hoy a la hora de texto. Sí, y nada más. Ya no nos vemos sino hasta el día lunes. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No, sí, tal vez. No. No, perfecto chicos. Entonces con esto terminamos. See you on Monday. Enjoy your weekend.